Con más de 14.000 votos, Yurineil Díaz Aranguren, oriundo de Tota y exalcalde de este municipio, logró obtener una curula en la Duma Departamental y en días pasados recibió la credencial como diputado electo de Boyacá. Agradeciéndole a Dios y a todo el pueblo boyacense por haber creído y confiado en nosotros en esta propuesta del gobierno y por supuesto que me comprometo y ratifico más bien el compromiso de trabajar bien, de hacer las cosas bien a través de la Asamblea Departamental, de poder dar lo mejor de mí para poderle cumplir a la comunidad y devolver la confianza, devolver a creer en la gobernabilidad, en los gobiernos y en la gobernanza. Ahí estaremos muy juiciosos trabajando, pues nos corresponde una tarea bien interesante, hay ocho de coalición, siete que no lo son y nosotros que vamos a estar allí tratando también de ayudar, ojalá con la experiencia que Dios nos dio siendo alcalde municipal al servicio de nuestro departamento, de nuestro gobernador el doctor Ramiro y de todo el equipo de gobierno para hacer las cosas bien hechas. De esta manera Díaz asume la ardua tarea de trabajar por Boyacá y representar objetivamente los intereses de todo el pueblo boyacense, como bien lo dice, con alma, vida y sombrero.